Amigas y amigos, es un gusto saludarles. Hemos compartido de diferentes formas la fascinación que producen unos y el riesgo que advierten otros con el uso creciente de la inteligencia artificial. Para los primeros, resulta increíble el avance alcanzado en casi todas las actividades humanas, sobre todo las de alta rentabilidad económica. Para los segundos, resulta aterrador dicho avance, porque aducen es de tal magnitud su crecimiento que será en poco tiempo imposible para los humanos controlarla y menos aún prescindir de ella. Pero hay un tercer bloque, el que valora por un lado el avance y su importancia, aunque advierte también los enormes riesgos implícitos de su uso, sobre todo para fines bélicos. Y de eso da cuenta Héctor Aguilar Camín en un excelente artículo sobre Henry Kissinger, el influyente político estadounidense de origen judío-alemán, de quien refiere es un hombre que pronto cumplirá 100 años, lerdo, lento, jorobado, inteligente y visionario, dice, a su edad, que está por publicar los últimos dos libros, Naturaleza de las Alianzas y la Tercera Guerra Mundial, en el que destaca y advierte del enorme riesgo que corre la humanidad con la capacidad bélica actual de las dos grandes potencias, los Estados Unidos y China, a la que si le agregan inteligencia artificial, dice, será literalmente imposible detener con la mano del hombre, riesgo que advierte podría darse en no más de cinco años. Lo que obliga necesariamente, destaca Kissinger, a una urgente negociación sin nada ni nadie de por medio, solos, frente a frente, Joe Biden y Xi Jinping, en la que sin preámbulos el presidente Biden señale, señor presidente, los dos grandes peligros que hay para la paz mundial somos nosotros dos, porque tenemos la capacidad para destruir a la humanidad, y quizá valdría la pena agregarle, y porque existe algo que piensa con mayor precisión que nosotros. ¿Ustedes qué opinan?